... 13 días para las elecciones, 13 días para votar en primera vuelta y aquí en BTV Noticias están todos los candidatos invitados a tener su espacio, por lo menos los que hoy tienen representación parlamentaria y las principales fuerzas políticas de nuestro país. Pablo Mieres, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Un gusto. Encantado de estar con ustedes y a las órdenes. Nos cae en un día donde hubo de todo. Cadena de Pizze de Té, recién tuvimos a Eduardo Botinelli con Factum. El mensaje de la cadena por el sí, ¿la viste? Sí, sí, lo escuché. Lo escuché. Y bueno, a ver, es más de lo mismo de lo que vienen diciendo, obviamente diciendo cosas que no son real, que no son la realidad de lo que va a pasar. Acá hay una realidad muy clara. Si el plebiscito este se aprueba, el Uruguay se encamina a una situación muy grave desde el punto de vista de su sistema de seguridad social, pero además eso a su vez arrastra una situación que afecta la imagen de que el Uruguay ha construido durante décadas de un país serio, de un país respetable, de un país donde se puede invertir. Todo eso está en riesgo. Y esto no lo digo yo, lo dicen casi todos los economistas, independientemente de que sean de izquierda, de centro o de derecha, y lo decimos casi todos los dirigentes políticos. Todos los de la coalición y una buena parte de los dirigentes del Frente Amplio. Como muestra, decir Mujica hace unos pocos días dijo, si gana el sí es el caos. Más sintético y claro que eso. Ahora, ¿puede pasar que una persona esté cobrando 55 pesos por AFAP? A ver, si existen esos casos, son casos muy excepcionales, porque a ver, a la AFAP aportan los trabajadores a partir de determinado nivel de ingresos. Y van aportando durante el tiempo que tienen ese nivel de ingresos para arriba. Entonces una persona, a ver, esos casos que plantearon en la cadena son obviamente elegidos a dedo para demostrar que esto es un desastre. Pero en realidad, y además dicen algo que no lo es cuando dicen que la AFAP se queda con el 20%. Eso no es verdad. Lo repiten permanentemente. Sí, permanentemente se dice que se queda con el 20%, no de la ganancia, sino del aporte. Del aporte. Si yo pongo 100 pesos en mi jubilación, 20 se lo queda a la AFAP. Claro, y eso no es verdad. La AFAP cobra un 5%, un poco menos del 5%, por costos de administración. Los otros 15 puntos, o aproximadamente, por ahí andan, son el costo que tiene para la persona el seguro que tiene que ver con enfermedad y muerte, que obviamente va para el Banco de Seguros del Estado. O sea, no es para la AFAP, ni se lo queda a la AFAP, es simplemente garantizar que si a una persona que está aportando a la AFAP le pasa algo, tiene un seguro para sus herederos, que si se muere, y si no, por enfermedad se cubre un subsidio por enfermedad equivalente a una cuota aparte del aporte que viene realizando. Entonces, estas cosas, ellos las entreveran, ellos hablan de la AFAP como si fueran, ahí sí que es campaña del miedo, porque ellos hablan de que los que estamos en contra hacemos una campaña del miedo. Campaña del miedo es inventar que la AFAP son una especie de monstruo multinacional, cuando en realidad la AFAP más grande, la que tiene los ahorros de más de la mitad de los uruguayos, es República FAP, que es una FAP pública. Es decir, es como el BPS, está integrada, el capital de República FAP está integrado por el Banco República, por el Banco de Seguro del Estado y el Banco de Previsión Social. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Están inventando, lo que sí es una realidad, es que van a agarrar los ahorros de más de un millón de personas que vienen desde hace casi 30 años, algunos de mucha plata, otros de poca o de más o menos, pero de cada uno es de ellos y se lo van a sacar, se lo van a confiscar, ni siquiera a expropiar, porque la expropiación implica una indemnización, no va a haber ninguna indemnización. De un día para el otro, señores, ustedes se quedan sin cuenta, sin preguntarle al dueño de esa plata si está de acuerdo o no. Y voy a dar un ejemplo, cuando tuvimos en el periodo pasado, durante el gobierno del Frente Amplio, el problema de los cincuentones, hubo una solución legislativa y cada cincuentón se asesoraba en el Banco de Previsión Social y elegía, porque esa era la situación, es decir, la persona tenía que ver si le convenía volver al régimen de solidaridad intergeneracional o quedarse en el régimen mixto. Y él elegía y entonces sí, con su decisión, entonces la plata, si le parecía mejor volver al régimen de solidaridad intergeneracional, entonces él daba su consentimiento, como corresponde, porque es una cuenta personal y esa plata iba al Banco de Previsión Social y con eso se redefinía su jubilación. Pero esto no, acá no le preguntan a nadie. Y además es una resolución que desde el punto de vista constitucional obviamente va a ser cuestionada, porque hay un principio general del derecho que es que las normas no pueden ser retroactivas. Y acá la retroactividad es de 30 años. La retroactividad está arriba de la mesa, ya hay varios dirigentes, por ejemplo, Eduardo Luz, que ha dicho que su opinión es claramente inconstitucional. Pero absolutamente, va en contra de un principio general del derecho, que por supuesto la Corte Electoral no tenía potestades para calificarlo, la Corte lo que establecía era si se habían cumplido las normas vinculadas con las firmas, que dicho sea de paso, ellos hablan de 400.000 firmas, hoy volvieron a hablar, yo no sé cómo no les da la cara, porque de las 400.000, más de 100.000 se quedaron por el camino porque no calificaban, fueron invalidadas. O sea, y bueno, pero llegaron, llegaron al 10%, que ese es el punto en donde después se dejó de contar. El 10% de las firmas están. Ahora, lo que la gente tiene que decidir es si da un paso que va a llevar al Uruguay a una situación nunca vista antes, porque esto es indiscutible, recién lo decía Lema en su presentación, y lo dicen todos los economistas. Esto va a significar un aumento del déficit exponencial. O sea, la ley que se resolvió el año pasado, la que se votó el año pasado, lo que hace es aplanar la curva del déficit porque veníamos en una trayectoria que le iba a volver insostenible al déficit de la seguridad social. Esto lo proyecta mucho más de lo que venía. Y estos son números, números bien claros calculados por los técnicos del Banco de Previsión Social. Y eso no lo dicen. Lo único que le dicen a la gente es votá porque así te jubilás a los 60, que dicho sea de paso, la gente hoy se sigue jubilando a los 60, hasta que los que hoy tienen 50 lleguen a la edad de los 60, que se van a jubilar a los 61, los de 49 a 62, y eso va a ocurrir dentro de 10, 12, 15 años. Entonces le están diciendo, para volver a los 60, Pérez, hoy la gente mayor de 50 años se va a jubilar a los 60. El cambio es un cambio gradual, serio, pensado, responsable, y no este disparate que nos lleva al kirchnerismo argentino. Sanguinetti dice que le preocupa más que no salga la reforma a la seguridad social que quién va a ser el próximo presidente. Bueno, es una manera de decirlo. ¿Usted también le preocupa? Yo creo que los impactos que tiene en el país esta reforma, obviamente que son de una gravedad enorme, y por lo tanto uno dice, sí, es más importante que esto no salga, a quién va a ganar, porque en definitiva va a ganar un partido o el otro. Yo creo que el Frente Amplio, que se ha declarado en libertad de acción frente a este disparate, está demostrando que tiene problemas para gobernar, porque si una parte del Frente Amplio está defendiendo el sí, estamos en un problema, ¿no es verdad? ¿Con qué se queda de lo de Bottinelli recién? El Partido Independiente 3%, pelea por entrar al Senado, compite con Salle, ahora parece que la identidad soberana también está en el 3%. Bueno, a ver, yo voy a hablar de nosotros, me parece muy bueno, yo creo que vamos a ir por más, yo creo que el Partido Independiente va a crecer más de ese 3%, ¿por qué? Y porque hemos hecho una gestión que la gente reconoce. ¿Usted dice que va a votar más del 3%? Sí, sí, nosotros vamos a estar en el Senado seguro, pero además probablemente con un poco más de votos, pero bueno, eso lo dirá, a ver, esto lo puede decir hoy, el 27 de octubre, queda poco, ya vamos a saberlo, lo que yo siento en la calle es mucha gente que nos dice que nos va a acompañar porque reconocen una gestión, el Partido Independiente dio un salto cualitativo y que debe reflejarse también cuantitativamente, que fue, nos tocó co-gobernar y lo hicimos bien, y lo decimos con total franqueza y convicción porque además nos lo reconoce todo el mundo. En la calle mucha gente me dice que bien, bueno, toda la gestión en el Ministerio de Trabajo, pero además hubo otras gestiones. Nosotros tuvimos, tenemos una docena de compañeros en cargos de gobierno y en todos los casos nos ha ido bien. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos gente que por supuesto es de confianza política del Partido Independiente, pero también es idónea técnicamente, o sea, en el lugar que le tocó a cada uno, voy a dar un ejemplo, Mónica Botero, Instituto Nacional de las Mujeres, tenía una trayectoria indiscutida en temas de género, una de las personas con más calificación en el tema. Conrado Ramos, Oficina Nacional de Servicio Civil, uno de los número uno en materia de temas vinculados a la reforma del Estado, a la transformación de la administración pública. ¿Podríamos seguir? La verdad, Javier Lacida en la presidencia del Instituto de Evaluación Educativa, Daniel Radío en la Junta Nacional de la República, Manini insiste, un día sí y otro también, un día sí y otro también, que la política de droga, me lo anoté para decirlo, la política de droga de este gobierno ha sido una continuidad de la del Frente Amplio y responsabiliza la política de droga de ser parte de la situación de seguridad de este país. ¿Usted lo siente como un ataque al Partido Independiente eso? No, al gobierno, todo, porque Daniel Radío está ahí, porque es del Partido Independiente, pero está con el apoyo y el respaldo del Presidente de la República. O sea, que lo que está cuestionando Manini Ríos es al propio gobierno. Yo lo he escuchado, sí, y digo, bien, pero la política de la Junta Nacional de Drogas es la política de este gobierno, que él integra. Yo qué sé, él tiene esas cosas raras, de que integra el gobierno, pero critica de una manera, yo diría, altisonante muchas veces. Pero lo cierto es que nosotros seguimos avanzando en ese lugar con el respaldo del gobierno, del Poder Ejecutivo. ¿Y usted está orgulloso de la política de droga? Sí, yo creo, a ver, yo creo que lo que se ha hecho en materia de políticas vinculadas al tema de las adicciones es un resultado positivo. Nos gustaría hacer más porque se han creado centros Ciudadela, que eso no lo dice Manini, que son para atender a las personas que tienen un consumo problemático con las sustancias, con las drogas. Y ese camino es el camino que hay que seguir. O sea, nadie puede dudar de que la idea que tenemos en el Partido Independiente es que hay que atender a las personas que tienen un uso problemático, como también con el alcohol, con las drogas y con el alcohol. Hay que ayudar a que las personas puedan superar sus adicciones, puedan manejar sus adicciones, puedan rehabilitarse. Y ese es el nudo central, el núcleo central de la Junta Nacional de Drogas y es lo que Daniel Radío ha impulsado en este tiempo. Quiero poner, porque además ha sido tema de debate también estos días a nivel político, 15 segundos de una entrevista que tuvimos con Manini hace 11 días, acá en esa misma silla. Vamos a escuchar y a repasar lo que decía Manini Ríos aquí en BTB Noticias. La derrota electoral delgado Ojeda o suya rompe la coalición. No tiene por qué romperla, la coalición puede seguir, vamos a entender, coalición en la oposición, ¿qué sentido tiene? Nosotros vamos a ser siempre, vamos a ser siempre un partido con identidad propia, proponiendo sus soluciones a los problemas de la gente. Voy a poner esto porque se ha debatido en estos últimos días, usted propuso empezar a acordar algunos temas de compromiso País 2 antes del 27 de octubre, Manini dijo que no. Y hace 11 días dijo acá, coalición citamos la oposición, ¿para qué sirve? Son opiniones de Manini Ríos. Pero se rompe la coalición si están en la oposición. Yo no creo, creo que lo que hay que hacer, lo plantee el otro día en una cena donde hablamos los distintos candidatos de la coalición, porque el del frente, para variar, no quiso ir, pero en ese momento yo dije que me parecía que estábamos en un momento en donde valía la pena empezar a discutir reservadamente, pero avanzar, porque apenas pase el 27 de octubre, la coalición tiene que ponerse de acuerdo sobre un programa común, porque hay que ir atrás del candidato más votado para lograr que gane la segunda vuelta. Y lo que pasó la otra vez, que fue el momento en que se inauguró la coalición, fue muy rápido. Hubo que acordar un programa, el compromiso por el país, se acordó en una semana, entre el 27 de octubre del 19 y la semana siguiente. Bueno, vamos a tratar de hacerlo antes, porque eso nos hace llegar más cómodamente, me pareció obvio. Y en ese momento que lo dije, después estábamos en una ronda, los candidatos de la coalición, incluso algunos de los responsables del programa, y nadie me dijo, no, nosotros no estamos de acuerdo. Manini no me dijo, no estamos de acuerdo. Después me enteré por la prensa. Bueno, está, el problema de él, yo qué sé. Yo creo que es bueno avanzar en un acuerdo y él en ese mismo día hizo un discurso muy coalicionista, de un nivel de reafirmación de la coalición muy fuerte. Entonces, uno no lo entiende, parece que, a ver, cada uno hace su discurso y plantea sus ideas. Yo creo que era una buena cosa arrancar ahora y no esperar al 27 de octubre, al 28 de octubre para empezar a discutir. Cabildo no está de acuerdo, bueno, entonces probablemente se postergará. No van a empezar entre colorado, blanco y... No, no tiene sentido. Hay que hacerlo entre los cuatro partidos, ¿no? Bueno, por lo menos se puede ir avanzando en algo. Pero, de todas maneras, uno está mirando los programas de los otros partidos y tratando de ver dónde están los puntos neurálgicos. De hecho, nosotros ya habíamos anunciado hace unos cuantos días cuáles eran los temas principales que vamos a poner para el compromiso por el país. Uno de ellos, el principal es la reducción de la pobreza infantil a la mitad y agregamos ahora un instrumento financiero que me parece que es muy importante que es la posibilidad de que el Estado emita un bono infancia de los bonos que se emiten para el endeudamiento del país que tenga como destino exclusivo fondos para bajar la pobreza infantil. Es decir, para aumentar las transferencias, para desarrollar los servicios por ejemplo de los centros CAIF. ¿Sabes que un poco de eso no me quedó claro? Porque el bono es emitir deuda puntual para decir, no sé, sale 500 millones de dólares en el periodo a atender la pobreza infantil. Ustedes creo que hablan de 400. 400 millones bajarla a la mitad. Habla de 200. Porque ellos hablan de bajarlo no a la mitad. Pero pongamos, 400 millones de dólares. Emite bonos por 400 millones de dólares en deuda del país por 400 millones de dólares pero esos recursos son finitos. Va a ser un periodo gobierno y a los 5 años que volver a ser... Sí, pero tiene una ventaja. Primero, que es un bono con causa. Que no es la primera vez que se emite porque hace dos años el gobierno, este gobierno y yo creo que un buen criterio emitió bonos verdes. Sí. Que la gente que los compra está ayudando, apostando a que el Uruguay desarrolle una estrategia ambientalmente sostenible. Y si el Uruguay cumple con ciertas metas ambientales... Y paga menos interés de lo que... Si no las cumple. Exactamente. Bueno, entonces, el resultado acá es el mismo. Es decir, tú sos un ahorrista, tenés dinero que querés invertir en bonos del Uruguay, los metés en un bono infancia que lo que hace es que esa plata se vaya directo a trabajarse a favor de reducir la pobreza infantil. y eso, si se logran las metas, le va a significar una rentabilidad mejor. Y eso ayuda, además, a que no tengamos que pasar en el tema de infancia, de pobreza infantil, por un debate presupuestal que nos va a llevar todo el año que viene y que recién va a haber fondos presupuestales para el año 26. Entonces, esto ayuda a separar este tema, darle una prioridad y me parece que es una buena, es una idea novedosa. Pablo Mieres, le agradecemos por estos minutos y bueno, volvemos a conversar y veremos qué pasa en la noche del 27 de octubre. No tengas duda, creo que esta coalición de gobierno que enfrentó circunstancias enormemente adversas en este periodo de gobierno, pandemia, sequía, problema de competitividad con Argentina y a pesar de eso hicimos transformación educativa encaminada, reforma de la seguridad social, regla fiscal, comienzo de la reforma del Estado, me parece que y terminamos con mucho más empleo, con mejor salario que en el 2019 y con una reducción de la informalidad. Con todas esas credenciales aspiramos a que la gente le renueve el mandato a la coalición y le dé un mayor respaldo al partido independiente. Te agradecemos estos minutos. Encantado. La pausa y venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!